Bienvenidos a mi centro de estética. Vamos a jugar aquí en combate porque veo a todos muy peludos. Aquí no se vean depilados. Muy peludos están los chicos, así que vamos a jugar. No solamente por puntos, sino también sin pelos. Acá todos lampiños, eh. Todos lampiños porque Tito dice que están más ágiles. Si están lampiños. Así que Pollito, Tito, la gente de producción, cámara, quédense míos lejos porque si agarro arranco a depilar a todos. Muy bien, vamos a jugar en este caso con Luli. Perdón, que ya no es más capitana. Luli del equipo rojo y Vian por el lado del equipo verde. Esto es así, yo les voy a hacer afirmaciones, me van a tener que decir verdadero o falso. Si adivinan, zafa. Si pierden, su compañero va a recibir una depilada. Y jefe, usted me va a ir guiando en qué parte del cuerpo vamos a arrancar, ¿ok? Cómo no. Y comienza el equipo rojo. Comienza el equipo rojo, entonces yo ya tengo acá las afirmaciones. Perdón, les voy a pedir que se vayan adelante, así no leen. Bueno, acá están todos al salto de todo, no quiero que pispen nada. Muy bien, vamos a comenzar entonces con Luli. Luli, la afirmación para vos dice... La Mona Lisa fue pintada por Pablo Picasso, ¿verdadero o falso? Me va a matar mi mamá. ¿Falso? Falso, dice Luli, jefe. ¿Quién cree que la pintó, señorita Luli? Eso me gusta, a ver. Ay, no, voy a... No, no puedo decirlo. ¿Quién? Tira, tira, tira un... Da Vinci. Tenemos Da Vinci, Miguel Ángel, Monette. Es correcta y también es correcto que lo pintó Da Vinci. Muy bien, claro, también pintó el girasol amarillo. Muy bien, esto es así, voy a explicarlo por primera vez. Ivo está jugando con Bian y Coco está jugando con Luli. Como en este caso acertó Luli, Zafa. Punto para el equipo rojo y... Zafa, Coco, es punto para el equipo rojo y a quien hay que depilar es el señor Ivo. Señor Ivo, muy buenas tardes, bienvenido a mi centro de estética. Le voy a pedir que, por favor, se acomode por acá. ¿Usted tenía turno 5 y 10? Sí, 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 5 y 10. A ver, vamos a... Primero a relajarme un poquitito. Es en la pierna Luli depilada. Luli la depiladora. Lo quiero, no quiero que más esto. Después me tengo que sacar todo. Bien que le hagas un masaje, me gusta. Ahí está. Duele menos así, ¿no? Así duele menos. Mirá, si le haces así... No sé, nunca me depilé la pierna. Como dar una inyección. Duele menos. Luli, ¿estamos ok? Estamos. Dale con todo. ¿En dónde? Es la pierna, por favor. Donde guste, es la pierna. Vaya por la pierna. Muy bien. Espectacular. Pará. No se tape, no se tape. Dale calor. Eso, frota bien para que dé calor. La contratamos, ¿no? Y bueno, ya lo vi, ya lo vi. Veo todos los pelos pegados. Es verdad, están todos los pelos pegados. Luli. Sí, sí, es terrible. Mirá, mirá. A la cuenta de uno. Dos. No, no, no. Luli. ¿Cuántos kilos? Ah, ah. ¡Se lo hago! No, mirá qué lindo que le quedó. Pará, pensé que iba a ser peor, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Pará, porque ya que están en mi centro de estética, yo quiero que estén como yo. Ah, ahora está más puro hoy. Pero me faltan las uñas también, ¿no? Ahora se levantar, ¿eh? Porque tiene color de trucha. Una Fernández auténtica. Espectacular. Completo, ¿eh? Servicio full. Coquito, ¿sabés qué te digo? Te conviene que Luli acierte, porque si no te va a pasar lo mismo. Muy bien, vamos con la afirmación en este caso para el equipo verde. Bien, te pregunto. El estadio de Vélez, ahí en Liniers, se llama José Amalfintani. ¿Es correcto? ¿Es verdadero o es falso? José Amalfintani. Siempre me preguntan de deporte. José Amalfintani. Sí, hay un pequeño error, pero es José Amalfintani. Amalfintani, ahí en Liniers. Vamos, Liniers, vamos a Torfé. O Liniers. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadera. ¿Anduvo alguna vez por Liniers, Bianca? No, nunca. Nunca, nunca anduvo persona. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo entonces? Dijo que es verdadero. ¿Jefe? Y yo le digo que la respuesta de Bianca es correcta. Correcta, por lo tanto, Coquita. Para que pueda reír Coco a la despiladora. Yo he perdido mi underwear. Abajo. Ahí va. Poco abajo. Pásela bien. Usted agarre, mientras tanto, por favor, la depilation. Usted agarre la depilation, que yo lo voy. Mirá cómo quedó, perdón. Esto es genial. Mirá acá, la muestro acá, la muestro acá. Mirá cómo quedó. Vamos a hacer una peluca, eh, con él. Es un asco. Muy bien. ¿Cómo? Viste que dice que no duelen. Pero en esta parte me parece que sí duelen. Dale en esa parte, me gusta. Dale en esa parte. A ver, a ver. Punto para el equipo verde y se igualan, eh. Uno por uno. Uno por uno. Frote, frote, vamos. Frota, frota. A que no hago ninguna cara. A ver. A ver si está inmutado. Hi, darling. ¿Cómo? No, quería saber si van a venir invitados a la estética. Porque tengo uno muy especial. Opa, eso me gustó. Me gustó. El centro de estética está abierto todos los días. Dale, dale. De 5 a 5, 45. Bien. Decíguelo vos cuando quieras. Tres. Dos. Y pa. Perfecto. ¿Tenía algo? Sacaste al revés. ¿De esto se quejan? De esto se quejan. ¿Qué te hacés? Pero, vení. Es un juego de niños eso. Anda a besar a Luli ahora. ¿Luli, te gusta? Ahí. ¿Va bien? Es un programa de... Tengo labios gordos aparte. A ver, para. Besito. Y acá quiero muchas... Muchas... A ver, besito. Besito de coquito. Espectacular. Muy bien. Vamos a continuar. Y se vienen nuevas partes. Uf, le dio un beso a Luli. Mirá cómo le dijo todo marcado a Luli, ¿eh? Eso es amor. Que te vayan que es un beso de él así, es amor. Muy bien. Vamos con la tercera afirmación. Y te digo, Luli, que... Praga es un país que se encuentra en Europa. ¿Es verdadero o es falso, Luli? Uno por uno. Che, igual te digo que los jugadores de fútbol se re depilan. ¿Verdadero? ¿Verdadero, jefe? La respuesta es... Incorrecta. Claro, Praga. Porque, claro, Praga es una ciudad... No es un país. ...capital de la República Checa. Tenés que leer bien. Dice, Praga es un país. No es un país. Punto para el equipo verde. Punto para el verde, así que, Coqui. Vente para acá, vente para acá, diría Maluma, por favor. A la camilla. A la camilla. ¿Puedes cambiar de lugar, por favor? Estamos bien, estamos bien. ¿Podemos ir por la axila? Sí, donde quiera, donde quiera. Date vuelta, date vuelta. Le doy libertad. ¿Sabes por qué? Por cancherear. Date vuelta. Y ahora sí, hace como que estás tomando sol. Ahí está. Arriba las manos. Vamos por acá. Boca space, desafío. Mirá los pelos largos que tiene. No me animo a tocar, pero... La ligera primero, ¿no? No, 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 no. Pará, pará. Sí, sí, sí. Arreglátela con Luli, arreglátela con Luli, Coco. Ay, no, mirá, le pone en el medio, no lo puedo creer. Bien, en el medio. Bien, escuchame, pará. ¿Cómo lo está disfrutando? ¿Cómo lo está disfrutando? Pará, pará, pará. ¿Te tenés que quedar así? Te digo algo, si te moves es peor, porque se te pega más. Si hago cara de dolor, pierdo. No, no, no. No, ya perdíos, señor. Ya perdiste, Coco. Para divertirme, de algún modo. Bien, dale con todo. Quiero ver esto. Qué dolor. Bien, de abajo para arriba. Ay, ay, ay. Ay, sí, dale. Ay, ay, tiró. Ay, ay, ay. No, no, no. No pará, Coco. Coco, tírate. No acto para acá. Está muy agarrado. Tírate, tírate. Tírate, no, hay que sacar la cinta. Está rojo. Me duermo con esto, me va a mi casa con esto. Tírate, respira, respira, respira. Dale, respira, pará, 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 pará. Vamos a hacerlo juntos. Esto es así. Vos vas a respirar y cuando respirás, ok, lo hace. Me lo sacaron, no lo dejé. No me hacía sufrir triple. Respira. Ni siquiera me depilaron, además. Sí, mirá, hay que hacer de mil pasadas. ¿Quieres que me depilen del todo? Hay que poner varias, ¿eh? Por esto era, imagínate esto que te sacan en todo el cuerpo. Imagínate lo que duele, la depilación. Pero, por favor, nos ningunean a nosotras, a las mujeres. Me encanta este juego, me gusta. Dos por uno va ganando el equipo verde. Me encanta y me gusta que lo disfruta Bianca. Está atentada. Muy bien, vamos con la afirmación para Bianca. Cara, chicos, una vez que sufran. Una vez que sufran. Vamos con la afirmación para Bianca que dice. Las próximas elecciones paso son el 12 de agosto. ¿Verdadero o falso? Ay, yo ahora tengo que saber. Claro, si no, Tavis nos está mirando a saber qué. No es el día exacto. ¿Otavis se postula para algo? No. No, 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 no renueva, creo. No, no, bueno. Eso es la pregunta. Ah, y la fecha exacta, pará. Recuenta, por favor. Igual ellas no están sufriendo. Te digo que están sufriendo Ivo y Coco que están atrás de cámara. Bueno, verdadera. La respuesta es incorrecta. No. Porque son el día 13 de agosto. Un día después, es el domingo. 12 es sábado. Ivo. Punto para el equipo rojo. Mirá cómo se prepara Luli, está feliz Luli. Bien, yo te voy a pedir que le sostengas la axila a Ivo. Y que colabores ahí. Porque se viene el momento. Vamos. Otro que canchereó. Otro que canchereó. Aquel, aquel, acá. Ya que se vea por cámara. Tenés que estirar bien. Estirá, es peor. Dale, estirá. Respira. Respira. Ya te digo cómo se lo pegó. Está muy bien pegado. Estoy duriendo. Está muy, muy bien pegado. Luli. ¿Qué? Cuando quieras. Porque no saben lo del sacrificio de ser mujer. En este centro de estética damos un servicio integral. Luli. Y... Respira. Respira. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Creo que prefiero quebrarme la pierna. Y vos, vení. Vení, vení. Ahora, ¿qué tenés para decir? Porque en el anterior canchereaste. Dijiste, ay, ¿y este? ¿Y este? Que nada, que creo que despilarme es lo mío. Colorado está. Me gusta esto, ¿eh? Vamos a continuar, jefe. Sí, atención, que queda la última pregunta para cada una de las participantes. Muy bien, en este belleza combate último. Y atención, porque vamos empatados en el escone. Los dos tienen las axilas depiladitas. Vamos a ver cuál es el siguiente espacio. Luli, la afirmación para vos dice, ¿el garrón es un corte de carne? ¿Verdadero o falso? ¿El garrón es un corte de carne? Falso. Falso, dice Luli. Falso, falso. ¿Le gustan los asados a Luli? Sí. La respuesta es incorrecta. ¿Dónde está el garrón en la vaca? El garrón está en la pantorrilla. ¿En serio? De ahí la frase, un garrón, porque es dura. Ah, acá está. Claro, eso es el garrón. Uy, me comí un garrón y me comí un cacho carne. Claro, claro. Duro. Sí, ¿sabés qué me gusta? Punto para el equipo. ¿Dónde me gustaría que sea? Ah, 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 ah. No, sí. Porque él no tiene pelos en el pecho. Entonces, le buscamos a otro lugar. Le buscamos a otro lugar. No, no. Estáquese la remera, señor. Música. Ah, fuera la remera. En este salón de belleza. Esto se llama... Esto se llama dar todo por el equipo igual, ¿eh? Los bancos, Coco. Coquito. Luli, ¿te buscan los hombres lampiños, depilados en el pecho? ¿Me dieron? No, 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 no. En el pecho. Bueno, ¿por qué? En el pecho, en el pecho, en el pecho. Duele menos. ¿En la tequilla? Acá duele menos. Ahí en el medio, ahí en el medio, ahí en el medio. No puede ser buena. Sí, sí, no se ve tan malo. Pero le quede parejo. La cantidad que agarraste. Pero te va a quedar... Vale menos. Te va a quedar mejor ahí. No. Bianca es una de mis asistentes en este centro de estética y estamos. Uno baile, digan lo que quieren ustedes, ¿no? Es uno de nuestros servicios. Me gusta que los hombres... ¿Y ahí por qué le van a hacer en la cabeza? Porque no tiene ni un pelo acá. Los hombres están espantados, mirándose. De barba, le está acá. Bien. Bien, bien. Bien. ¿Con todo? Dalo todo. Dalo todo. Pero vente a hacerlo fuerte, así no te duele tanto. ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Buenos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué dolor! ¡No, no, 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 no! Lágrimas de copulitos. No, se zarpan, se zarpan. A él le quedó. Luli, dale un besito ahí en el pecho. Dale un besito en el pecho. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mirá eso. Mirá al frente. Hay un gato ahí, mirá. Un gato. Si alguien necesita pelucas. Teníamos la rifle de este momento, por favor. Quiero volver a ver. Mire, mire. ¡No, no! ¡Pobre coca! Igual no me da ternura, la verdad. Me encanta que sufran como nosotras. Dale un besito, dale un besito, Luli, en el pecho, por favor. Muy bien, atención. Vamos tres, el equipo verde, dos, el equipo rojo. Esto quiere decir que todo queda en manos de Bianca. Si Bianca responde bien, gana el equipo verde y nuevamente Coco se depila. Muy bien, vamos con la pregunta siguiente. ¿Qué dice? ¿Existe una raza de caballo que se llama Cuarto de Milla? ¿Verdadero o falso? ¿Existe una raza de caballo que se llama Cuarto de Milla? Mi hermano me va a matar, es veterinario de Quino. ¿En serio? ¿Y no sabés esta? Eh, más o menos. Respuesta, por favor. Ay, eh... Perdón, pará, pará. Antes que responda, vengan Ivo y vengan Coco los dos, porque quiero que vean las caras que están teniendo estos chicos acá. Mientras... Vení, Coco. Por favor, vení. Quiero que vean las caras que están teniendo, porque claro, los que sufren son ellos. Bien. Todo queda en tus manos. Si respondes bien, Coco se depila y ganan en puntos. Si respondes mal, Ivo se depila y queda empatado. Su respuesta, por favor. Eh, verdadera. La respuesta... Verdadera. Es... Quiero ver la cara de ambos. Correcta. Punto. Juego para el equipo verde y depilación para Coco. Sí, señor, pisteja, Ivo. Pisteja el equipo verde y como este es un tratamiento integral, vamos a terminar y me voy a encargar personalmente de hacer la siguiente desfilación. A ver, a ver, a ver, a ver. Se está agarrando. ¿Vamos por acá? No, no, el brazo no. El brazo no. Se terminó acá. ¿Acá? Se terminó acá, terminó acá. Acá te duele, acá duele fuerte. No, aparte me lo voy a tener que terminar, porque si no me queda un agujero. ¿Pero no querés que te depilen la otra axila? Así empatamos las dos axilas, es mejor. No, no, porque hoy me voy a terminar acá. Dame, dame, Franchu. Acá tengo, acá tengo. Ah, acá tiene, acá tiene, acá tiene. A ver, a ver, a ver. Ay, me sacó una ceja. No, en la axila, dale. No, no, no. Están haciendo arro. Porque acá me lo voy a terminar, en serio. Ah, ¿te lo vas a depilar todo? Entonces vamos acá. Uy, no, 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 no. Sos zarpada, ¿eh? Sos zarpada. Sos de lo peor, sos de lo peor. Es mala persona, mala persona. Mira, vos sos del verde, ¿eh? Vos sos del verde. No, para nada. Si fuese vivo haría lo mismo. Si fuese cualquiera haría lo mismo. Me encanta esto. Señorita Fernández a la cuenta de... Tres, dos, uno y... ¡Ah, no, no, no! Sos zarpada, no. Qué éxito este negocio, ¿eh? No, no, no. Ay, todo. Con aquí todo, todo. Ahora, ¿qué tenés para decir de que es una pavada? ¿Tenés eso? ¿Tenés lágrimas en los ojos? ¿Qué tenés para decir de que es una pavada? Qué crueldad. Estoy apretando los dientes para quedar como macho, pero no sabés lo que me dolió. ¿Vamos a ver? La Ripley, mirá, de Coco. Así quedó. Toma... Toma tus pelitos. Toma tus pelitos. Voy a subir bastante en Twitter los pelitos del pollo. Toma tus pelitos. ¡Gracias!